Segunda parte del vídeo en el que explico cómo es el grado superior de animación 3D, juegos y entornos interactivos en España, así como mis experiencias personales. En este vídeo voy a comentar segundo curso y las conclusiones finales. En el anterior hablé sobre primero y lo tenéis en la descripción al final del vídeo y en un enlace aquí arriba. Proyectos de animación En esta asignatura estuvimos literalmente un mes perdiendo el tiempo haciendo exposiciones sobre una animación que nos gusta y una animación que no nos gusta. Las exposiciones eran básicamente durante 10 minutos nosotros exponíamos y durante 40 minutos los profesores, los dos profesores, hablaban y discutían entre ellos mientras nosotros pasábamos olímpicamente de lo que estaban hablando. No aportó mucho la verdad, de esta también me salte unas cuantas clases. En teoría hablan sobre el sector de la animación en España, la creación, los procesos para la animación, toda la planificación, pero también dimos teorías sobre tipos de redes, sobre cables... What the fuck? Y también dimos muchos aspectos teóricos que ya vimos en primero y esto nos quemaba muchísimo. Entonces movimos cielo y tierra para conseguir que nos dieran algo de práctica, algo, cualquier cosa que sea práctico. Pues hicimos un poco de animación 3D con el 3D Max porque en teoría lo tendríamos que haber utilizado el año anterior, pero dimos Blender. Entonces nos pusieron a enseñar 3D Max. ¿Qué pasa? Que a mí la animación 3D ni me va ni me viene. 3D Max en mi ordenador al principio no funcionaba y además esa parte práctica, como no entraba en el currículum de lo que había que dar, no contaba para nota. Entonces me la sudó bastante lo que estaban dando. De todas formas, las primeras clases de animación 3D Max eran desde cero y eran conceptos que ya sabíamos hacer por primero. Que si nos sueltas un poco una hora ya podemos desenvolvernos con estas cosas, pero bueno. No obstante, el clímax de esta asignatura es hacer un proyecto de animación, ya sea 2D o 3D. En nuestro caso dijeron que no importaba si llegábamos hasta el final, que lo importante era hacer los procesos correctamente y bien hechos, bien estructurado, bien planificado y bien todo. Y no importaba si llegábamos hasta el final, pero en mi grupo sí que conseguimos llegar hasta el final. Era una animación de un minuto o una cosa así, pero bastante bien. Proyectos de videojuegos. En esta asignatura nos pasamos literalmente un mes haciendo exposiciones sobre un videojuego que nos gustaba y un videojuego que no nos gustaba. Como podéis ver, el currículum y los profesores eran un puto caos. Bueno, esto fue un poco más llevadero porque duró menos, básicamente. La parte teórica podría ser interesante porque trata sobre género de videojuegos, sobre narrativa en los videojuegos, sobre mecanismos, sobre algunos aspectos técnicos que sí que son un poco más coñazo, como cosas de copyright o documentos necesarios para hacer un juego. Pero realmente eran unas clases que el profesor sabía menos cosas que la mayoría de los que estábamos en clase. Porque sobre género de videojuegos, joder, hasta que no podemos ponernos a explicar millones de cosas. Por cierto, me lo he saltado. Tanto en esta asignatura como en la anterior nos propusieron hacer un personaje. Diseñar un personaje, tanto su aspecto como su ficha técnica. Y como resulta que de primero a segundo curso solo sobrevivieron dos profesores, los demás eran totalmente diferentes y ni siquiera estaban en el centro, pues la mayoría de gente les colamos el personaje anterior en una de las dos asignaturas. Así que... Lo último fue hacer un proyecto de videojuegos. Pero no, no había que hacer un videojuego porque eso era demasiado. Lo que teníamos que hacer era la idea, obviamente, los documentos necesarios, los concept arts, los diseños de menú y todo lo necesario. Tanto los personajes, muchísimas cosas necesarias para hacer un videojuego sin llegar a hacerlo. Esta parte fue guay y... bueno, sin más. Ah sí, aquí también dimos unas clases extra de 3D Max. Que a mí no me interesaba un carajo, pero bueno. Estas eran sobre modelado, que ya os he dicho que en primero no aprendimos absolutamente nada de modelado. Pero bueno, estas clases tampoco las aproveché. Desarrollo de entornos interactivos multidispositivo. Vais a flipar. Vais a flipar mucho. ¿Conocéis lo que es Unity? El motor de videojuego de videojuegos como Rust, The Forest, Cuphead, Slender Derrival... Unos cuantos juegos, sí. Pues resulta que es el software con el que vais a trabajar. Y es muy, muy extenso. Vais a hacer estructuras, modelados muy, muy básicos. Botones que interactúan entre sí. Pantallas con las que puedes sobreponer y cargar varias pantallas. Vais a generar terrenos. Que por cierto, tenéis que estar muy, muy atentos. Porque una vez, en la clase donde nos estaban explicando cómo hacer terrenos, cómo generar terrenos... Yo estoy prácticamente al fondo de la clase. Y nada más abrir el programa, yo estaba intentando divisar en el proyector qué botón estaba tocando. El programa estaba limpio. Completamente. No había hecho nada. Y literalmente... Miro mi pantalla. Miro hacia arriba. Y hay un puto terreno generado con árboles. ¿De dónde sale eso? En fin, sí. Tenéis que estar muy atentos. Pero eso no es todo. Porque también vais a tocar código. Programación. Sí, señor. Seguramente utilicéis el Microsoft Visual Studio y escribiréis en C-Shart. Pero no rayéis. O sea, al principio a lo mejor es un poco difícil seguirlo. Porque si no estáis acostumbrados a programación, a lo mejor os rayo un poco. No debéis perder el hilo. Porque una vez que pierdes el hilo, a lo mejor en los siguientes ejercicios ya no sabes hacerlo. Pero una vez que aprendes a manejarlo, crear, escribir líneas de código es simplemente mecánico. Y para acabar, terminaréis haciendo un videojuego. Aquí sí. No sé si lo haréis en 3D o en 2D. No tengo ni idea. En mi caso fue en 2D. Fue mucho más sencillo. Aunque también hice uno en 3D. Pero muy, muy, muy básico. Donde utilizaréis botones. Utilizaréis varias pantallas. Utilizaréis diseños propios. Utilizaréis muchas líneas de código. Que eso sí hay que ser milimétrico, ya os digo. Pero los que os gusten los videojuegos, la informática o la programación. Os gustará. Me estoy dando cuenta de que tengo muchísimas anécdotas y os pondría a enseñar muchos trabajos. Lo que pasa es que ahora mismo los programas no los tengo todos instalados. Así que si os parece interesante, dejadme en comentarios si queréis una segunda parte que intentaré traer amigos míos para ir revisando trabajos y contando anécdotas. Así que si os parece interesante, dejadme en los comentarios que intentaré hacer una segunda parte trayendo algún amigo y revisando trabajos y contando anécdotas. Que la verdad es que hay algunas muy divertidas y otras muy chulas. Realización del montaje y postproducción de audiovisuales. Esta es la asignatura que más me gustó porque utilizamos a saco Premiere y también After Effects, aunque mi ordenador no soporta After Effects, el que tengo aquí en casa. De hecho, una vez nos mandaron un trabajo de After Effects y yo no hice nada durante la semana prácticamente y se entregaba un lunes. No, sí, se entregaba un lunes por la tarde y yo llegué el viernes y dije ok, no tengo nada, pero me tiraré viernes por la tarde, sábado y domingo haciendo el trabajo. Lo entrego y ya está. Y tengo incluso el lunes libre. Pues bien, mi ordenador no hubo forma de que tirara After Effects y tuve que estar el lunes de 8 de la mañana a 2 de la tarde sin parar trabajando en el trabajo. Lo conseguí. El caso que nosotros ya tendríamos que saber bastantes cosas de Premiere, pero como ya os he dicho, en Premiere apenas tocamos Premiere, hicimos cosas muy básicas. Entonces, en este curso tuvimos que empezar prácticamente desde cero, aunque nuestra profesora era bastante, bastante buena y nos enseñó muchas herramientas, muchos efectos. Tocamos bastante Premiere y también tocamos After Effects aprendiendo muchísimos efectos, muchísimos flujos de trabajo y también Motion Graphics y es algo que vais a utilizar. Y los Motion Graphics es algo que hay a patadas y vais a tener que hacer algún que otro Motion Graphics. También aprenderéis en After Effects a hacer cosas, animaciones en 2D, también algunas cosas en 3D, pero esta, aunque si no tienes un ordenador muy potente, no te va a tirar porque es mucha, mucha carga. También daréis teoría sobre tasas de bits, códex, formatos, copyright, un poco una miscelánea de cosas. Y también sobre teoría del montaje, que hay algunas partes que están guay, rollo narrativa, tipos de montaje y eso, pero después los procesos de montaje que había en los años 70 es un puto caos. Y por último haréis etalonaje y corrección de color. Pues no por último, seguramente a los 2 meses ya empecéis. Dudo que utilicéis el DaVinci Resolve, supongo que usaréis el Premiere y punto. Pero esto es básicamente aprender a tocar la iluminación, el contraste y todas las propiedades de la imagen, así como corregir el color, básicamente, de un vídeo. Prácticas y proyecto final. Acabamos con la tercera evaluación. Por si alguien no lo sabe, que también no sé si alguien no lo sabrá, en ciclos formativos, tanto en grado medio como en grado superior, segundo curso no tiene 3 evaluaciones. O sea, tiene 2 de clase y una última que se dedica a hacer prácticas en empresa y un proyecto final relacionado con alguna cosa del ciclo. En mi caso, por toda esta cosa del coronavirus, creo que somos la primera generación de ciclos formativos que no hemos hecho prácticas en empresa. Pero bueno, se sustituyeron por unas prácticas bastante mierda que nos mandaba nuestro tutor y... Pero sí que hicimos el proyecto, aunque con limitaciones porque no podíamos salir de casa, así que en mi caso sí que lo limité un poco. Pero aquí llega el spam. Si estáis interesados en ver mi proyecto final, lo dejo en la descripción, pues es un videoclip, mi primer videoclip grabado, producido, planeado, todo aquí en este ordenador durante esta cuarentena. Tuve que invertir bastantes horas y tuve mis problemas, pero ahí está, echadle un vistazo. Y así termina el ciclo. Yo me lo pasé muy bien, la verdad, más por mis amigos que por el contenido del ciclo. Os lo he resumido bastante y sobre todo hablando desde la perspectiva de un instituto público aquí en Valencia. No sé en otras comunidades autónomas cómo será, no sé si... Bueno, supongo que en centros privados daréis muchísimas más cosas y a lo mejor depende del profesorado que os toque haréis más cosas o haréis mejores cosas. En mi caso, no solo nos tocaron algunos profesores que no estaban muy preparados, sino que además, ya os he dicho, entre primero y segundo solo sobrevivieron dos profesores. Uno era el de Fold, que después fue a empresa, y otra era una que nos daba Photoshop y después nos dio montaje. Los demás profesores es que ni siquiera teníamos contacto con ellos. De hecho, nos vendieron, hicieron como el planning de enseñarnos tanto en primero como en segundo, diciendo en segundo vais a hacer esto, en segundo vais a hacer esto, ya veréis, ya veréis, ya veréis. Y lo dejamos para segundo y en segundo no olimos nada de lo que nos prometían en primero, por eso sentimos un poco que no estábamos muy preparados. Pero bueno, yo supongo que eso se deberá que es relativamente nuevo, podríamos decir, el ciclo. Y también nuestros equipos eran basura, o sea, literalmente en segundo, en cosa de tres meses, se quemaron cinco ordenadores. Se quemaron, literalmente, salía humo de los ordenadores. Además, el internet se iba cada dos por tres, o sea, era horrible y lo necesitábamos, no solo ya para trabajar, sino para soportar todas esas horas metidas ahí. Joder, es que pedíamos que fuera el internet básicamente para que funcionara YouTube o Spotify, porque es que si no, no puedes vivir ahí. También han sido los dos años creo que más he jugado a juegos de ordenador, juegos diferentes. De hecho, una amiga me pasó una carpeta con un porrón de juegos, os la enseñaré si hago una segunda parte. También hubo una época que se iba a la luz, muchísimo se iba a la luz y obviamente una cosa sin internet, pero otra cosa es trabajar sin luz. En un ordenador es imposible, porque no se enciende. De hecho, una vez llegamos al instituto a las ocho de la mañana y pasados 40 minutos, el instituto estaba sin luz, estábamos en la puerta, no podíamos entrar y dijimos vámonos a desayunar al centro comercial, que está aquí al lado, y después pa' casa. También las versiones de Windows daban problemas, había muchos ordenadores en los que no funcionaban algunos programas, como en mi caso, por ejemplo, el 3D Max, que tampoco es que lo quisiera usar, de hecho, pasé de él, pero oye, no es porque yo no quisiera, es porque no funcionaba. En fin, señores, que el vídeo se ha hecho bastante largo, no quería tanto, pero bueno, espero que os haya informado todo esto, que os haya servido el vídeo, os haya resultado interesante, y si no, pues pasárselo a algún amigo o algún familiar, que seguro que le resulte interesante para ver qué estudiar. Decidme también si queréis una segunda parte viendo trabajos y contando anécdotas que hay pa' rato. Dadle amor al vídeo, al canal y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.